Hasta la próxima se les pide He-Man deseándoles buena suerte Y quiero decirles que es inútil empujar cuando la cara es corta No hay mal que por bien no venga Y hasta la segunda falange no es penal Tratemos todos los días de ser mejores personas Porque Papá Noel no existe Sean felices, vivan, porque la vida pasa muy rápido Y el tiempo es arena en mis manos, decía un grande Si Papá Noel no te trae ningún regalo Pegame un llamado que te doy este paquete No, ese es de mentira Nunca es triste la verdad, lo que no tiene es remedio Y recuerden, los Reyes Magos son tus padres Y el negro Baltazar es el negro de Whatsapp Ya lo dije una vez, errar es humano Y invocar es divino Y recuerden, la mejor droga es el amor loco Vergüenza es robar y no llevar nada a la casa para comer Tengan cuidado que siempre los encuentro Que el que ama, traga Y recuerden, una paja por día mantiene la testosterona alta Y recuerden, la pampa tiene el ombú El ombú tiene la hoja Y vos tenés a tu hermana para que yo Y recuerden, el punto G está en el recto Y recuerden, sabiendo que todos vamos a morir Te deseo a vos y me deseo a mí la muerte de la tortuga Con la cabeza adentro Y recuerden, me olvidé el dicho, boludo Soy un hijo de p*** Me acordé y ya me acordé Y yeah Para vos, no hay como la mía Eh, no me malinterpreten, eh Para vos Y recuerden, si Jesús murió en la cruz Con tres clavos solamente ¿Por qué no muere tu hermano? Que se lo clavó tanta gente No me hace gracia Me he reído un poco, pero no me hace gracia No está bien esto, eh Y recuerden No olviden de visitar las redes de Martín Carrizo Y dejar su granito arena Recuerden Si está gomosa, no es poca cosa Y recuerden Si estás dudando de salir O no salir con esa chica o ese chico Una paja Esclarece la situación Y recuerden Chao Y recuerden Si ya están cansados Desde la posición 69 Prueben con la 71 Que es lo mismo que la 69 Pero con dos dedos en el culo Y recuerden Una chupadita de culo Por día Asegura un 30% más de parada de pija Y recuerden Yo soy Rengo de día Y cojo de noche Y recuerden Si van a hacer un run cover No lo hagan como lo hice yo Y recuerden Dos y dos son cuatro Cuatro y dos son seis Seis y dos son ocho Y ocho Dieciséis Matemáticas, hijo Y recuerden En la China Había dos chinitos Que comían el arroz Con dos palitos Pero un día El arroz estaba duro Y se metieron los palitos en el culo Y recuerden Si es prima lejana No hay pecado ¿Eh? Y recuerden Si la excusa de la primer cita Fue Nos encontramos a tomar unos mates Es un garche seguro Y recuerden Si entra la punta Por lo general Entra toda Y recuerden El diablo Sabe por diablo Pero más sabe por viejo Y recuerden Si están atravesando Crisis de pareja El club swinger Siempre es una opción Y recuerden Si bajaron Y se complicó Besito en la panza Siempre es una buena salida Y recuerden Si no hay vaselina Y no hay más saliva Un vaso de coca cola Siempre juega Y recuerden Solamente recuerden